¡Suscríbete al canal! de los regresos al islam de varios nuevos musulmanes. Muchos de ellos tenían vidas complicadas que dieron un completo giro hacia mejor. En otros casos, sencillamente vieron confirmado en el islam lo que ya antes pensaban y sentían sobre Dios. Pero todos ellos tienen algo en común. Sus vidas cambiaron totalmente y vamos a ver por qué. Aya fue una adolescente y una joven problemática durante toda su vida. Trataba mal a sus padres, les desobedecía, haciendo sistemáticamente lo contrario a lo que estos le sugerían, simplemente por afirmar su rebeldía. Salía por las noches, bebía y llevaba un estilo de vida abocado al pozo de la desesperación y del fracaso. Sin embargo, el contacto con algunos musulmanes le dio la vuelta por completo a su vida. ¿Quieren saber cómo? ¡Véanlo conmigo! El islam me enseñó unos valores que yo antes no tenía. He aprendido a valorar mucho tanto a mi familia, a mi marido y a mi hija, como a mi familia, a mis padres, a mis abuelos y tal. Yo antes no les respetaba nada. Pues les gritaba, les insultaba, me daba igual lo que me dijesen. Era todo muy cruel. Les trataba muy cruelmente a mi familia. No entendía que ellos lo eran para mí todo. Y ahora sí. A nivel religioso, Aya siempre supo que había algo más de lo que a ella le habían enseñado. Sabía que había un único Dios, pero aún no conocía la doctrina musulmana. Yo siempre rezaba, rezaba todas las noches, todas las noches. Cuando era pequeña rezaba con mi madre. Y luego cuando ya fui creciendo, que hasta hace bien poquito, hasta que me hice musulmana, yo siempre rezaba, todas las noches. Y hablaba con Dios, además. Lo sigo haciendo, pero me acuerdo antes que lo hacía mucho más. Porque tenía esa cosa dentro de que él me estaba escuchando. Y de que yo le hablaba y él me escuchaba y me respondía. Y todo lo que yo hablaba con él, notaba que me hacía caso. Y como que yo me hacía mi película que él me contestaba. Era muy bonito. Antes de su entrada al Islam, Aya solía bajar al parque con sus amigos. Allí conoció a un grupo de vecinos de origen marroquí. Entre ellos, el que ahora es su marido. Sin que ella lo percibiera, su vida se iba encaminando hacia el Islam. Él fue la primera persona que me regaló un Corán. Y eso me llegó mucho. Me dijo que lo leyera tranquilamente y que cuando me lo leyese me iba a preguntar qué me había parecido. Aquel regalo fue clave para su conversión. Me dijo que los musulmanes hacemos unas abluciones, nos lavamos de una cierta manera, antes de leer el Corán. Entonces me explicó cómo se hacía. Y yo, según me lo dio el mismo día que me lo dio, por la noche fui a mi casa y antes de dormir, hice las abluciones como él me las había explicado. Y cogí el Corán y empecé a leerlo. Dije lo mejor para que esta chica entienda lo que es el Islam es regalándole un Corán. Para que vea, porque muchos ulamas dicen que si llegan todos los conversos al Islam, a saber el Islam por los propios musulmanes, yo creo que ninguno se convirtiría al Islam. Y a medida que iba leyendo página tras página y tal, fui entendiendo que el Corán no era un libro normal y que por eso él me había dicho que había que tratarlo con mucho respeto. No me costó leérmelo nada. Es muy... te picas mucho. Te da muchas ganas de leértelo. Me lo leí en 15 días. En 15 días. Todos los días me leía un poquito antes de dormir y en 15 días me lo terminé. Es que empiezas una página y dices, tengo sueño, pero venga, hasta la siguiente página. Me dijo, y nunca me han convencido como me ha convencido este libro. Cada pregunta, cada respuesta. Y eso es lo que más le ha convencido, yo me quedé diciendo, subhanallah, si llega una persona y lee nosotros, los propios musulmanes, leemos día y noche el Corán y no nos damos cuenta de esas cosas. Me parecía todo tan real y tan... que era lo que yo pensaba de siempre. Eso es lo que yo en realidad, en lo que yo creía siempre, en lo que yo había creído siempre. Y cuando puse el Corán delante de mí y me di cuenta de que eso estaba escrito en algún sitio, dije, esto soy yo. Aya se hace musulmana y se casa, tiene una hija y empieza su felicidad. ¿Qué me ha aportado el Islam? Pues sobre todo la paciencia, el saber entender más a la gente, tener más... pues más respeto. Ahora sé escuchar más los problemas de la gente, intentar ayudarles. Antes pasabas más de un poco de todo y ahora sí que es verdad que intentas ayudar más a la gente e intentas tú ser más... intentas ser mejor persona y ayudar todo lo que puedas, sobre todo eso. Pero la vida de nuestra protagonista no siempre fue así. Antes de convertirse al Islam, la relación con su familia no era de lo más correcta. Yo antes no les respetaba nada. Pues les gritaba, les insultaba, me daba igual lo que me dijesen. Era todo muy cruel. Mi hermana antes del Islam era una chica rebelde, la verdad. Se portaba mal, gritaba a mis padres, no dormía en casa a veces, estaba tres días sin venir. Bueno, me molestaba mi madre, me molestaba mi padre, me molestaba a todo el mundo. Yo quería ir por libre, quería hacer mi vida. Me daba igual insultar que gritar, que empujar, que me daba igual. Y la verdad que era una chica problemática, se podría decir, antes del Islam. No entendía que ellos lo eran para mí todo. Y ahora sí. La relación con mis padres entre ellos, pues discutían por ella. Yo tampoco me sentía bien, porque aparte cuando empezamos a venir aquí a vivir, era cuando en la peor época ella estaba, ¿sabes? Y la verdad que muy mal, la verdad que muy mal. Muchas discusiones en casa por tonterías. Por eso cuando me hice musulmana, que es cuando empecé a ver las cosas desde este punto de vista, dije, esto tiene que cambiar. Y aunque no pueda a lo mejor arreglar el dolor que causé, pero pienso que ahora estoy intentando mejorar eso para que mi familia sepa que les quiero, que simplemente era una cabeza loca y, bueno, pasó. Gracias al Islam, a día de hoy, pues la verdad que con mis padres les trata mejor. Tiene más educación. Yo creo que al Islam le ha dado como más educación hacia las personas, ¿sabes? Y aparte tengo a mi sobrina, tiene a su hija y pues como ella se ha dado cuenta que no puede tratar a las personas como las trataba ya antes, ¿sabes? Y yo creo que al Islam le ha hecho ver eso, yo creo. Si yo esto lo hubiera sabido de más joven, si hubiera crecido a lo mejor así con estos valores, no hubiera causado tanto dolor en mi familia. Pero esa actitud nada tiene que ver con cómo Aya es ahora. Laura es amiga de Aya desde que eran pequeñas y ha podido experimentar de primera mano el cambio de Aya. Yo llevo conociendo a Aya desde, creo que para Herbulario. Tendríamos, pues, no sé ni cuantos años, entre tres años. Yo la he visto siempre muy pérdida. Muy pérdida de no sabía qué hacer con su vida. Ella pensaba que estaba todo el mundo en contra de ella y no se da cuenta que era ella. La que era como un victimismo. Era una víctima de que todo lo hacían mal por ella, que estaban en contra de ella y se ha dado cuenta. Yo creo que no, que siempre la han querido y ahora, pues, ella también la ha visto. Pero si hubo alguien importante en la conversión de Aya, no fue otra persona que Othman, su marido. En mi proceso de conversión al Islam, hubo una persona muy importante para mí, que fue el que actualmente es mi marido. Era uno de los chicos que estaba en el grupo con nosotros, que salíamos por ahí. Y, pues, nos hicimos novios. Fue el que me enseñó, pues, gran parte de las cosas que sé. Othman puede comentarnos mejor que nadie el cambio íntimo de su esposa. Ella ha cambiado en todo, casi todo. En respeto a sus padres, en respeto a la gente, en hablar, en expresarse, como cada cosa que piensa decir, ella dice, pues, la saca más a la imagen, porque piensa lo que hay encima de ella, con más respeto. El Islam es la primera base, es el primer pilar que digamos en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida real. Cuando sales de la puerta, bismillah, shabu al-shu'ala'Allah, cuando entras, cuando entras, todo, todo, todo. Tú cada acto que ella quiere hacer, piensa en el que le va a juzgar y se lo nota. Te trata con más respeto, te da voces, muchas cosas, mucho lo que pasa en una relación. Este camino solo le ha traído beneficios. El cambio más importante que he notado en mí, quizás sea en lo espiritual. Pues la paz interior que tienes, ya no estás nerviosa por todo, agobiado por todo, aunque tienes tus cosas de todo el mundo, pero tienes más tranquilidad en tu corazón. Pero si en algo le ha beneficiado su conversión al Islam, ha sido para la educación de su hija. Una de las cosas más importantes que me ha aportado el Islam, pues es que yo ya sé cómo quiero educar a mi hija. Va a ser que tenga respeto hacia todo el mundo, que sea amable, que cuide sus cosas, que cuide a la gente, que ayude. Desde pequeñita ya, que ella vea que Dios está ahí, que la quiere mucho y que ella tiene que hacer lo mismo con él, que le tiene que querer. Y quererle a él significa respetar a todo el mundo. Aunque la introducción del Islam fue muy beneficiosa para Aya y su familia, hubo aspectos difíciles en su entorno a la hora de aceptar la conversión. Cuando me convertí al Islam, la gente me miraba mal y me hacía preguntas absurdas. Como, ¿por qué te pones el pañuelo si no eres mora? O, ¿por qué te vistes así? ¿Dónde está tu pelo tan bonito? ¿Por qué haces estas cosas? Y al final dices, mira, me da igual, que no estoy haciendo nada malo y al contrario, estoy haciendo algo bueno para mí y ya me entenderán. Mis amigas más íntimas, las de toda la vida, esas son las que, las que al principio no lo comprendían en absoluto porque yo salía de fiesta con ellas y vestía como ellas y hacía lo que ellas. Y de repente, pues, no salgo por la noche a las discotecas, no bebo alcohol, he visto un poco de otra manera. Pero, ellas mismas se han dado cuenta de que ahora soy mucho mejor persona y me lo dicen muchas veces, que, que no sirve de nada al salir por ahí de noche, al vestirse de tal manera o beber o tal, si lo que importa es que ahora estás mucho mejor. Mi familia pensaba que si, si estaba loca, que, ¿dónde me metía? De hecho, es la frase, que, ¿dónde te metes? Yo decía, pues, bueno, también como ellos no sabían de qué iba el tema, pues, yo lo comprendía, yo, pues, lo explicaba, pues, es que, esta es una religión que, que si la sientes, la sientes, y si no la sientes, no la sientes, yo la siento. Aya suele rezar en la mezquita Ettaqua, ya que es la única de la localidad que tiene oratorio para mujeres. Pues, la mezquita para mí significa, aparte de un sitio de culto, se supone que es donde tienes que estar aquí tranquilo y para estudiar, para rezar, para leer, para estar, pues, no es igual que estar en tu casa, aquí es como más espiritual. Bueno, el rezo para mí significa, bueno, para mí, para todos los musulmanes, es uno de los pilares fundamentales del islam y prácticamente el más importante es espiritual totalmente, es amor, es luz, es, estás hablando directamente con Dios, entonces te sientes correspondiente, te sientes contestado por él y es un acto muy bonito. Siete años conociendo y viviendo el islam han bastado para que Aya se encuentre en un entorno feliz. Si no llegase por el islam estaría perdida porque yo ahora sé que respetando a la gente, tanto a mi familia como a los demás, voy a tener yo como una recompensa, primero aquí, que te sientes bien y después, si Dios quiere, allí, que también te sentirás bien. De tener una mala relación con sus padres, Aya ha pasado a ser una persona amorosa y servicial, una mujer a la que el islam convirtió en una ejemplar madre y esposa. En Aya he visto un cambio de actitud muy grande, está más tranquila, es lo que he estado comentando, que la veo centrada, que es como cuando estás perdido en la vida y no sabes, no encuentras tu sitio, no sabes qué quieres hacer con tu vida, no sabes cuál es tu lugar y Aya yo creo que la ha encontrado. Y ella lo que ha hecho ha sido ver eso, ha visto normas en esa religión, que ya lo que ella antes no tenía, que eran normas, ya ha ido, pues la ha ido cumpliendo y ha visto que la vida pues entre comillas son como normas, ¿sabes? Si tú tienes una vida sin normas, sin ley ni nada, es lo que te da la gana, el lado lo que te pone son unas normas, unas reglas y ya es lo que ha ido cumpliendo y ha visto que la vida pues es así, ¿sabes? Yo creo. Aya está más, la veo más centrada, sé lo que quiere, ha encontrado lo que quiere y el sitio, su sitio. Como mujer es maravillosa, maravillosa, se indica a su familia, a sus hijos, está más al loro. Yo creo que si no llegaba a ser musulmana, no, porque el Islam lo que te recuerda es siempre todo. Pues mírala, está encantada Ana con su familia de ahora, obviamente ha creado una familia muy bonita. Yo sinceramente lo que pienso es que mi hermana si no hubiese conocido esta religión estaría perdida en su vida anteriormente y posteriormente porque el Islam lo que la ha hecho ha sido como centrarla, ¿sabes? Y gracias al Islam ella a día de hoy es una, entre comillas, una buena persona, ¿sabes? Así que yo pienso que el Islam sin ella, sin él, estaría perdida. Este es, a fin de cuentas, el cambio experimentado por Aya y su entorno a causa del Islam. Una realidad que se instaló poco a poco en su vida y que ha terminado por cambiarla totalmente y para siempre. No cambiaría mi vida de ahora por la de antes porque, pues primero que Dios me ha dado esta niña tan guapa y un marido excelente, musulmán, que cumple, que cumplimos y que ahora por lo menos no estoy haciendo... Yo pienso que ahora, que si ahora mismo no estuviese dentro del Islam estaría por ahí haciendo cosas que no serían buenas y tendría esto y tendría mi familia y sería todo un caos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!